¡Shh! ¡Shh! ¡Ja! 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 Buenas, ¿cómo se encuentra? Comió, tomo agua... Estoy intentando hacer una entrada dramática. ¡Diego, no lo ves! ¿No lo ves? ¿Que estoy intentando hacer una entrada dramática? ¿Cómo estoy? Pues yo estoy de puta madre, tío. Gracias por preguntar. Joder, muchas gracias, cabrón. Te quiero, gracias por preguntar. No todo el mundo lo hace. Pero estoy intentando hacer una entrada dramática. Espera un momento. ¡Shh! ¡Ja! 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 ¿Qué tal, Gentucha? ¿Cómo estamos hoy? ¿Te echas algo para el pelo? No. Oite, hoy vengo con el pelo de recién levantado. Es que yo ni me he peinado. De hecho, tengo calor. Voy a quitarme un momento la camiseta. Pero voy a quítalmela fuera, ¿vale? Para que no veáis este pedazo de... ...cuerpo. Qué bueno que está ya entrando la primavera Joder Ole Mi camiseta, de mis camisetas favoritas De verdad, qué pedazo de camiseta Sorteamos juegos, sorteamos tarjetas regalos De 30 y de 50 pavos Sorteamos un bando de la Xbox Sorteamos una Xbox entera It's the fucking day Y sorteas ese portento Amigo, esto no es Esto no es una Xbox, esto es un X-ass Esto es un assbox This is the assbox Mi hermano me rompió un Xbox que tenía Era de las primeras que había salido Aquí en la TAM y casi lo saco Del sistema solar racatac Uy, Diego, a mí me Rompe mi hermano un equipo, chaval Mira, la primera Xbox La primera, la Mythical Xbox La que salió con la Play 2 y la Gamecube Escúchame, eso era inmatable La Xbox era una consola con una Armazón super bien Y la Gamecube igual, eh Dos consolas bien paridas Pero bien, bien, bien paridas Y rompí Para romper eso Eso estaba Estaba el Nokia El 3310 Y debajo estaban la Xbox y la Gamecube, eh O sea, romper eso Era difícil, cabrón O sea, tu hermano Míralo bien que no tenga superpowers Si me lee, me hago 10 abdominales Pues te voy a leer Mira, si me lee, me hago 10 abdominales ¿Vale? Si te leo, te haces 10 abdominales Te leo 3 veces Hazme 30 Ya me vine Ya se vino ¿Has visto? Tú te haces 30 abdominales y ella se viene ¿Qué más quieres? Está tú pensado Al suelo que voy Me hago las 30 Di que sí Di que sí El otro día estábamos hablando en un grupo Tenemos un grupo de varios colegas ahí en el WhatsApp Y me dice un colega con el que entreno a veces Venga, Luis 20 flexiones Así, por la cara Y fue como ¿Que no? Y nos empezamos a grabar Los dos payasos haciendo flexiones en el grupo Y fue como Por la cara Y me han dicho ¿Que no? ¿Veinte flexiones? O veinte flexiones Ojo, prácticamente nos queda Medio minuto Para medio nivel 9 del tren del hype Si lo terminamos Y llegamos al 10 Me hago mis 10 flexiones Una por nivel Tranquilito Puta HG de mierda, hermano Puta HG de mierda, hermano Qué cabrón Venga, va Joder, macho Ahora me tengo que a mí currar Como en su normal A ver Se me ve Ahora voy a tener que joderme el ángulo de la cámara y todo A ver Tú te crees Lo que hace uno por dinero Esto no está apagado La madre que me trajo Que hoy es mi día de descanso Que ya he hecho yo mis 10 flexiones Que no voy a hacer 10 más Que va Encima de O sea Os estoy regalando cosas Os estoy regalando putas cosas Y me vais a decir encima Que tengo Que hacer flexiones O sea ¿Estáis 100% seguros de eso? Sí El que no haga ejercicio es gay Pues llámame gay Me la pela El que no haga ejercicio es francés Hostia 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 Eso son palabras muy duras Casi soy francés Hermano Me cago en la puta Algún día entenderé la broma Entre España y Francia A ver Es un pique que hay A ver No es como tal Entre España y Francia Es Francia en general ¿Vale? Para Europa Francia es como El país postureta Por excelencia ¿No? Por así decirlo Es como Uy los franceses son muy ¿Sabes? Como muy Aparte está el meme De que lo que sabe hacer un francés Siempre es rendirse Porque en todas las guerras Se rinden Y se dejan conquistar Y tal Y demás Es como Exacto Esto lo preguntamos en su momento Y es como Argentina en Latam ¿Sabes? ¿Y cuál es el Perú de Europa? España por descarte Pues seguramente Seguramente Es muy posible ¿Cuántas copas tenés? España también ha ganado Algún mundial No sé Porque a mí el fútbol me la pela Pero España ha ganado Unas cuantas copas también España a nivel de fútbol Otra cosa no Pero el fútbol lo tiene Bastante top también De hecho España Para otras cosas No Pero para lo que es deportes Es bastante buena Y mira que a mí El mundillo del deporte Me la pela Pero España para el deporte No es para nada mala No solo en fútbol Sino en En básquet En tenis En deportes de motor En deportes de De agua Y de todo En voleibol No En voleibol en femenino En voleibol femenino De hecho creo que el último mundial Lo ganó España De hecho Tenemos un deporte único Que toda Europa Viene a probar a España Se llama balcóning Es verdad El balcóning en España Está súper desarrollado Pero siempre lo ganan los guiris Que es un guiri En guiri la verdad Que es un término terrible Español Para Denominar A cualquier extranjero Que viene a España Lo que pasa que sobre todo A ver Es que España España es un país muy bonito Bastante barato Dentro de lo que es Europa Y con una comida espectacular Un clima espectacular Unos paisajes espectaculares Playas increíbles Y demás ¿No? Como gringos Si un poco ¿Vale? Es como un término despectivo Hacia la gente de por ahí Lo que pasa que en guiri No es solamente Porque gringos Es solamente los de USA ¿No? Pero guiri en España Es como El extranjero Por así decirlo ¿No? De normal siempre Se suele decir más A los de Reino Unido Y todo el rollo Pero es Es como Guiri ¿Vale? El guiri Vienen los guiris Y vienen de fiesta Los guiris ¿Qué son? Pues los típicos Que vienen de fiesta Una semana a España A liar la parda ¿No? Esos son los guiris Por ejemplo O Vienen Se compran un pisazo En la playa Tal no sé qué Y en el quinto Viven los guiris ¿Vale? Pues son Los de fuera ¿Vale? Pero por ejemplo Llega un momento En el que por ejemplo Imagínate Tú estás jugando al LOL ¿Vale? Y sois cuatro Entonces el quinto Automáticamente Como casi siempre No suele ser español O por lo menos en su día No solía serlo Porque era de toda Europa Era como el guiri Y a lo mejor el guiri era español Pero le decíamos El guiri igual ¿Sabes? Sí No, cualquier extranjero no Es cualquier extranjero Por ejemplo Los de LATAM No les llamamos guiris Porque digamos que Entre LATAM y españoles Obviamente nos entendemos ¿No? Podemos hablar entre nosotros El guiri es como El que no se entiende El que está allí ¿No? Como apartado ¿Sabes? El guiri Y Brasil No Mira, no ¿Sabéis qué va? Mira, con el concepto de guiri También va mucho El aspecto Vamos a decir Más caucásico ¿No? Estas personas Más altas Muy claritas de piel Rubitos Ojos claros ¿Vale? Eso Más o menos Sería como Lo ves y dices El guiri Ese aspecto cangrejo Exactamente ¿Vale? Chanclas y calcetines Un gringo Realmente Un gringo Si viniera a España Y tú no supieras Si es de Inglaterra O de Estados Unidos O lo que sea Sería el guiri También Es verdad Si eso podría ser Tú lo ves y dices El guiri Ingles, alemano, ruso Exacto Tú los ves De ahí por el norte O los gringos y tal Los ves por España Haciendo sus cosas De guiri Y dices El guiri Y ya está Nosotros le decimos gallegos A los españoles Ya, ya lo sé Le decís gallegos A los españoles No sé por qué Porque Galicia Realmente es una provincia Pequeñita del norte de España Y le decís gallegos